En un anterior vídeo te explicaba cómo monté un dispositivo Pomodoro para intentar mejorar mi productividad y ser más eficiente. Era básicamente un sistema que cuenta el tiempo y hace posciclos de Pomodoro. Y bueno, pues imprimía una caja y bueno, funcionaba más o menos así asado, pero la verdad es que tampoco me acababa de convencer. Y bueno, hay que decir que era bastante feo. Así que me propuse crear un nuevo dispositivo mucho más compacto, mucho más bonito o eso espero, que sea cómodo de usar y que sea muy pequeñito. ¿Y cómo de pequeñito? Así de pequeñito. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo he diseñado este pequeño dispositivo Pomodoro, que es muy compacto, muy pequeñito, creo que un poquito más bonito. Y además te voy a enseñar cómo he diseñado desde cero, pasando por el esquema, soldar los componentes, la programación y por supuesto una caja impresa en 3D. Y además intentando que funcione. Así que este vídeo promete ser bastante interesante, así que ponte cómodo y empecemos por el principio. Para crear este pequeño dispositivo no hace falta mucha cosa, ya que solo quiero tener un pulsador, un LED y una pantalla para mostrar el tiempo. Para mantenerlo lo más simple posible decidí utilizar el pequeño microcontrolador AdTini85, que aunque tenga tan solo 8 patillas es suficiente para lo que quiero hacer. Dos de las patillas son para la alimentación, así que nos queda una patilla para el pulsador, otra para un zumbador y poder hacer unos pitidos, dos pines para conectar por I2T una pantalla o LED y una entrada analógica para medir la carga de la batería. Y hablando de batería, la idea es alimentar todo esto con una batería lipo pequeña de unos 200 o 300 mAh y para eso necesito por un lado un regulador de voltaje de 3,3 voltios y también un cargador de batería que tomará la corriente de un conector USB. El AdTini85 no puede gestionar la comunicación USB, así que este conector solo será para recarga. Lo programaré más tarde mediante los pines SPI con un programador externo. La pantalla es la típica OLED gráfica de 128 x 64 píxeles, basada en el chip SSD 1306, que puede funcionar por I2T usando tan solo dos pines. Lleva tan solo unos cuantos condensadores y unas resistencias para que pueda funcionar. Todo el resto es realmente muy sencillo, ya que incluso el microcontrolador no lleva ningún cristal de cuarzo, ya que utilizo el oscilador interno de 8 MHz, que es más que suficiente. Así me ahorro también unos pocos componentes. Desde este esquema en YCAD lo paso a una placa PCB bastante pequeña. Las dimensiones finales son de tan solo 38 x 34 mm y todos los componentes son SMD. En el lateral queda el conector USB, así como el interruptor de alimentación. Abajo en el centro, el pulsador principal y en el medio queda la pantalla OLED. Hacia un lateral también dejo unos pines para conectar el programador externo más adelante cuando tenga que programarlo. Aquí se ven todas las capas, la superior, la inferior al mismo tiempo y bueno, parece bastante caos. Pero con la magia de YouTube y tras esperar un par de semanas a que se fabrique, el resultado es este. Una pequeña placa PCB de doble cara con un acabado negro donde colocaré todos los componentes. No voy a colocarlo con un soldador, sino utilizaré un stencil como este que es realmente estupendo y que te enseñaré más adelante cómo se utiliza. Pero primero necesitamos componentes y como son tremendamente pequeños, me imprimí con la impresora 3D una pieza con compartimentos individuales para tenerlos a mano y no perderlos. Este es el regulador de voltaje, que por cierto es idéntico al cargador de la batería, así que al loro. Y esta es una de las resistencias. Como puedes comprobar, los componentes son tremendamente pequeños y si te caen o se mezclan, considera los perdidos. Como te decía antes, el stencil se puede comprar al mismo tiempo que encargas la placa PCB. Cuesta un poco más, pero creo que realmente merece la pena. Se trata de colocar la PCB de una forma que quede bien alineada. Eso lo hago con otras PCBs para montar una plataforma temporal y que no se mueva del sitio. Luego hay que alinear el stencil encima y dejarlo fijo con un poco de cinta de carrocero, haciendo como una especie de bisagra. Ahora voy a utilizar pasta de soldar que aplico en poca cantidad justo por arriba. Es como un estaño líquido que luego dejará los componentes soldados en la placa. Simplemente con una espátula se arrastra por todos los agujeros hasta dejarlos rellenos de pasta. Cuando está listo, se levanta con cuidado y queda todo listo para colocar los componentes encima. Aquí es cuando viene muy bien una pieza impresa con todos los componentes organizados. Aquí hay pocos componentes, pero conviene ser organizado y comenzar por los más pequeños, como los condensadores y las resistencias. Ayuda bastante tener abierto tanto el esquema como el diseño de la PCB para poder localizar fácilmente cada posición. Aquí también me di cuenta que el tamaño de los condensadores que estoy utilizando es algo más grande de lo que he diseñado, ya que son 0.6-0.3 en lugar de 0.4-0.2, que parece que cogen igualmente sin demasiado problema. Aquí básicamente hay que ir llaneando y sigo colocando el regulador de voltaje y el cargador de batería. El microcontrolador, aunque sea muy pequeño, es de lo más fácil. Lo más difícil es el conector USB que tiene unos pines tremendamente pequeños y cuesta alinearlo bien. Ahora aplico calor con una estación de soldadura de aire caliente y voy calentando todo poco a poco hasta que queda soldado. Sería más fácil con un horno, pero no tengo ninguno. Con un horno, las soldaduras quedan mucho más uniformes y quizás mejor colocado, ya que el aire tiende a mover un poquito los componentes, pero vamos que al final ha quedado bastante decente. La mayoría de componentes están sobre una sola cara y he dejado en la otra cara algunos componentes como diodos LED y el pulsador que tengo que soldar a mano, esta vez con el soldador. Siempre viene bien echar un poco de flux para que todo sea más fácil. Ahora viene la parte más delicada que es soldar la pantalla o LED. Tal y como está diseñado, las conexiones pasan por un agujero y se suelda por el lado opuesto. Luego con un poco de pegamento queda colocada en su sitio. Hay muchas formas diferentes de soldar este tipo de conexiones y yo tampoco lo tenía muy claro y, bueno, fui aplicando calor a cada conexión intentando que guarde la alineación correcta y no crear ningún puente que pueda romper algo. Seguro que se puede hacer mejor, pero de momento se queda así. Ahora para saber si todo está correcto, preparo un Arduino Uno en modo programador ICSP. Hay muchas guías en internet sobre cómo hacer esto, así que tampoco voy a extenderme sobre eso ahora. Se trata de realizar las conexiones y cargar el bootloader de Arduino en el AdTini y luego poder programarlo desde el Arduino IDE. Déjame un comentario aquí abajo si te interesa saber más sobre este sistema y lo vemos más a fondo en un próximo vídeo. Por supuesto, todo esto no vale para nada si no tenemos ningún programa para cargar, así que he creado un programa que se encarga de ver si se presiona el pulsador y muestra el tiempo pomodoro en la pantalla OLED. Este programa no es demasiado complicado ni está muy depurado y de hecho lo hice mientras esperaba a que me llegaran las PCB. Monté en paralelo el mismo montaje con componentes normales en una placa del prototipo y así pude ir desarrollando el código con calma. De esta forma ya sabía que iba a funcionar la placa y aprovecho más el tiempo. También aproveché para diseñar una caja y tenerlo todo bien montado y utilizarlo cómodamente. Desde EagleCAD existe la posibilidad de pasar la PCB a un objeto 3D dentro de Fusion 360. Esto es muy cómodo porque permite tener las dimensiones exactas de la PCB y los componentes y a partir de ahí crear una caja a medida. La PCB tiene el tamaño exacto aunque los componentes son aproximados. La caja me gusta que sea pequeña y tan solo es un poco más larga para dejar sitio para una batería bipo. En el lateral dejo agujeros para el interruptor y el conector USB y dejo una muesca móvil que permitirá presionar el pulsador de la placa que quedará justo por debajo. La caja no lleva tornillos ya que encaja con clips a presión en los laterales. La PCB tampoco se monta con tornillos y solo queda presionada al colocar las tapas. Deja también unos postes verticales para alinear correctamente la PCB y la pantalla. Tuve que hacer bastantes pruebas de impresión, no vayas a pensar que me salió esto la primera. Imprimí una caja y otra y otra y bueno y otra y bueno y alguna más. Pero como es bastante pequeña no tardaba mucho en imprimir. Pero volviendo a la programación de la placa y tras varios días intentándolo no daba conseguido hacer funcionar la pantalla. El Actino 85 lo podía programar sin problema desde el Arduino IDE de Arduino. Eso significa que tanto la alimentación como el microcontrolador estaban bien. Pero la pantalla se quedaba en negro y no había manera. Ante la duda de que pudiera haber algo mal soldado monté otra placa. Esta vez aproveché para poner los condensadores del tamaño correcto y además me di cuenta del problema y por qué la pantalla no funcionaba. Volviendo al esquema y más en concreto al diseño de la placa PCB se puede ver que hay cuatro vías mal colocadas. Bueno no es que estén mal colocadas ya que tienen su función pero coinciden justo debajo del conector de la pantalla OLED y muy probablemente hacen alguna conexión que no esperaba. Así es la PCB parece que está bien pero estas vías impiden que la pantalla funcione correctamente. En esta parte del vídeo es cuando salgo triunfante enseñando el dispositivo funcionando. Pero como has podido comprobar parece que no. Y mira que cosa más maja. Pequeñito ahí con su batería, con su movida. Pero bueno, todo el mundo tenemos fallos y esto no va a ser una excepción. La verdad es que es una pena porque el dispositivo este quedó bastante majo. Me gusta como quedó, pequeñito, lo puedes llevar en el bolsillo, te cogen la mano. Y bueno, un poco la idea era esta. Que tú puedas llevarlo en el bolsillo, a la oficina o a donde quieras y usarlo simplemente pues dejándolo encima de la mesa. La idea estaba muy bien. Y bueno, la verdad es que este fallo pues... Digamos que casi ha funcionado. Fíjate tú una cosa tan sencilla como unas simples vías como puede trastocar totalmente el desarrollo y la finalización de un proyecto entero. Pero no pasa nada. Realmente bueno, pues las cosas son así. El prototipado en general es así. Y bueno, no te engaño que invertí bastante tiempo en este proyecto. Y me hacía bastante ilusión que funcionara. Pero bueno, no puede ser y tampoco pasa nada. Tampoco estoy seguro si voy a hacer otra versión o lo que sea. Porque bueno, sería fácil solucionar. Sería cuestión obviamente de recolocar las vías estas y ponernos en un sitio donde no estorben. Aunque bueno, cuando me di cuenta del tema pues dije yo... A ver, igual tiene algún apaño. Y efectivamente en la segunda PCB que monté pues intenté apañarlo con una cinta Capton. Y efectivamente al final pude comprobar que la pantalla sí que funciona una vez que aíslo lo que es la pantalla. Y bueno, pues al final acabó funcionando y bueno, como lo muestro en esta imagen lo puedes ver. Que bueno, parece que tanto el esquema, lo que es el proyecto en sí, de cómo está diseñado parece que sí que funciona. Lo que pasa que ahora tampoco me apetece montar otra placa y tal y complicarme. Igual en un futuro pues reviso la placa, la hago de otra forma y bueno, pues me animo otra vez a montarlo. En cualquier caso es lo que digo yo siempre. Lo importante no es el proyecto, sino el camino que te lleva al proyecto. Y yo la verdad es que lo paso estupendamente. Pasé un rato muy bueno haciendo el proyecto y soldando y haciendo mis cosas. Y al final siempre aprendes cosas. Y bueno, las cosas tampoco podemos pretender que salgan a la primera, pero no pasa nada. Seguiré avanzando con otros proyectos. Igual tengo algunas ideas para una nueva versión. A lo mejor no exactamente como esto. Y bueno, tengo otras ideas para hacer otros proyectos de este tipo. Pero bueno, si es un poquito más adelante. Ahora mismo me voy a concentrar con otros proyectos que tengo pendientes que próximamente te enseñaré en este canal. Así que te recomiendo que si no quieres perderte nada, recuerda que puedes suscribirte aquí abajo con el botón rojo que pone suscríbete. Y por supuesto, como siempre, si te ha parecido interesante este vídeo, déjame un like también que ayuda mucho. Así que por hoy lo vamos a dejar aquí. Por supuesto, te dejo aquí arriba el vídeo anterior por si no sabes a dónde que va esta vaina. Y aquí al lado también unos vídeos que pueden ser de tu interés. Y por supuesto, inconsciente, si todavía no lo has hecho, tienes que suscribirte con el botonazo que tienes aquí. Y yo me despido. Ser felices como siempre, frekear mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.